Separarse de nuestros queridos animales siempre es triste. Es duro tanto para ellos como para nosotros, pero tarde o temprano nuestros caminos vuelven a cruzarse. Los animales se reencuentran con nosotros y es muy conmovedor. El episodio de hoy trata de ello. Leones y guepardos que se comportan como gatos domésticos cuando ven a sus dueños. Reencuentros muy esperados con mascotas que te harán llorar. Chimpancés y gorilas alegres. Y mucho más. Empecemos. Los leones son depredadores muy peligrosos con los que no hay que meterse. No es grave que ataquen a un ser humano. Pero eso solo si los leones son salvajes. Si fueron criados por humanos desde cachorros atacarán solo con abrazos. Una historia así ocurrió aquí. La leona Kiara lleva mucho tiempo sin ver a su dueño. La crió literalmente desde los pañales, si se puede decir eso de los leones. Tenía un corazón para la leona. La crió y la cuidó. Pero llegó el momento de separarse. Los amigos vivieron separados durante mucho tiempo. Hasta que un día el hombre vino a Ciudad de México a visitar a su viejo amigo. Probablemente en ese momento Kiara era la leona más feliz del mundo. Todo su amor y añoranza, que la atormentaron durante años, se pueden sentir incluso a través de la pantalla. Y para algunos, un par de semanas, son ya un tiempo insoportable sin su querido dueño. Dean Schneider, que trabaja y vive literalmente con leones, estuvo separado de sus leones favoritos durante un par de semanas, pero le echaron muchísimo de menos. El video habla por sí solo. Y estas leonas vieron a su amiga de toda la vida. La chica que las cuidó cuando eran gatitas tuvo que marcharse, y no volvió hasta pasados unos años. Pero los depredadores no se han olvidado de ella. Es increíble que las leonas la abracen de forma humana, así como nosotros abrazamos a las personas que hace tiempo que no vemos. Además, al igual que los humanos, los leones pueden saltar literalmente sobre una persona de pura alegría. Esta leona no puede estarse quieta. Mientras el tipo abre la puerta, los segundos le parecen una eternidad. Pero ahora, por fin, la entrada está abierta, y puede dar rienda suelta a sus sentimientos. El hombre de la gorra roja se llama Robert, y hoy tiene un día importante. Es para encontrarse con su querido gato, que se perdió hace siete años. Antes de que todo ocurriera, Robert planeaba mudarse a otra ciudad. Pero abandonó todos los planes y se quedó un año más para encontrarse a su mascota. Por desgracia, la larga búsqueda no dio fruto. Como resultado, aceptó que nunca encontraría a su gato y se marchó a otra ciudad. Pero los milagros ocurren. Siete años después de la desaparición de la mascota de Robert, una chica de la localidad llamada Jean encontró accidentalmente un gato callejero junto a la carretera. Era la mascota de Robert. El gato fue llevado a un centro de atención animal, recibió tratamiento y el microchip identificó a su dueño. Robert, con quien se contactó inmediatamente. Y aquí está el momento del reencuentro. Aquí sobran los comentarios. ¡Echemos un pequeño vistazo! Fue muy conmovedor, ¿no te parece? Es sorprendente que se encontrara al gato, porque puede ser muy difícil encontrar a un animal desaparecido. Y la siguiente historia lo confirma una vez más. El protagonista de la historia, un hombre llamado Georgie, de Georgia, perdió a su perro, Jorge, hace tres años. Peinó las calles de Tiflis durante mucho tiempo, publicó anuncios de objetos perdidos, pero no pudo encontrar a la mascota de ninguna manera. Y así, tres años después, le informaron de que en una de las avenidas había encontrado un perro con una descripción similar. Georgie corrió inmediatamente hacia allá y vio a su propia mascota. Lo llamó por su nombre. Jorge se levantó, lo olfateó y se dio cuenta de que se trataba de su dueño favorito. El hombre estaba feliz y las emociones de Jorge fluyeron como un río. El perro saltaba, lloriqueaba y estaba locamente feliz. Inmediatamente después se fueron a casa y Jorge reconoció a todos los miembros de su familia. Y cuando lo soltaron en el patio, empezó a corretear y a ladrar alegremente, reencontrándose con los lugares por los que antes paseaba. En las historias anteriores, todo era serio. Los dueños querían llegar cuanto antes a sus mascotas y llevarlas por fin. Pero si una persona sabe que la mascota está bien, entonces puede sorprenderla un poco. Por ejemplo, una perra llamada Sandy recibió una caja con un paquete que aún no conoce. Pero ya sabe lo que hay dentro. Es la dueña de Sandy, por supuesto. Ahí está. Nos estuvieron separados durante varios años, sino solo durante unas vacaciones, pero incluso eso fue suficiente para que el perro le echara mucho de menos. Y aquí hay otra sorpresita para el perro. Un chico llamado Jacob se muestra al perro detrás de la tela escocesa. Luego se esconde y cuando la tela se cae, aparece Kevin, el hermano mayor de Jacob. El chico ha vuelto a casa del ejército y por fin se reencuentra con su perro favorito. La alegría del cuadrúpedo no tenía límites. Por cierto, los perros no siempre reconocen al instante a sus dueños. Fíjate en el perro que olfatea a otro soldado. Al principio no entiende de quién se trata, porque el soldado ya sirvió bastante tiempo, pero en cuanto el perro se da cuenta de quién ha vuelto, inmediatamente empieza a alborotarlo, a lamerlo y a demostrar cuánto echa de menos a su querido dueño. He aquí una historia ligeramente similar. El hombre del banco llevaba mucho tiempo en el hospital y recibía tratamiento, tanto tiempo que perdió mucho peso y cambió mucho. Cuando llegó a casa, su perro no lo reconoció. A juzgar por la reacción del perro, pensó que el hombre era una especie de extraño que no pertenecía al lugar. El perro ladró agresivamente e intentó ahuyentar al hombre. Al mismo tiempo, no entendía por qué la gente de su alrededor estaba tan tranquila y no echaban ellos mismos al huésped no invitado. Fue entonces cuando el perro decidió comprobar qué clase de persona era. Y cuando olfateó a su viejo amigo, enseguida lo comprendió todo y su cara cambió. ¡Mira cuánto le echaba de menos! Los perros no son los únicos que se alegran de reunirse con sus dueños. Cualquier animal que tenga un vínculo estrecho con las personas es capaz de mostrar esas emociones, incluidos los caballos. Esta chica se iba unas semanas al extranjero y por supuesto, no podía llevarse a su caballo. El caballo esperó pacientemente a su amiga y por fin la vio. En cuanto a la chica apareció en la distancia, el caballo galopó inmediatamente en su dirección. No hubo lametones como en los perros, pero incluso sin eso estaba claro. El animal echaba de menos a la chica y se alegraba de encontrarse con ella. De todos los animales, los chimpancés son los más parecidos a los humanos en términos de similitud de ADN y también en términos de comportamiento porque son primates como nosotros. Quiero decir, los chimpancés son muy emocionales y esto es una prueba de ello. Este pequeño chimpancés se llama Limbani y hoy tiene un reencuentro muy esperado con sus padres adoptivos humanos, Tania y Jorge. Mira qué contento está de verlos. El primate salta sobre Tania, luego empieza a ulular emocionado y corre hacia Jorge. Y aquí tenemos otro de esos encuentros. Limbani se reencuentra con sus padres de acogida favoritos con una sonrisa en la cara. Nunca los olvidará y siempre los saludará así porque son los que le salvaron de una neumonía cuando era bebé y cuidaron de él en lugar de su madre biológica. Limbani fue trasladado más tarde a un zoológico, así que ve a Tania y Jorge de vez en cuando, pero seguro que se acuerda de ellos todos los días y siempre está deseando conocer a las personas más importantes de su vida. A diferencia de los chimpancés, los gorilas no son tan monos y bonachones. Son probablemente los primates más peligrosos del planeta, al menos porque son muy fuertes y no les gusta que les manden. Pero hay excepciones sorprendentes. Un hombre llamado Damián salvó una vez a un pequeño bebé gorila, al que llamó Kibi. Lo crió, lo cuidó y lo liberó en la naturaleza donde pertenecía. Los amigos se despidieron durante 10 años enteros y Damián quiso visitar a su animal favorito. Encontrar un gorila concreto en toda África parecía una tarea imposible. Pero entonces, al parecer, ocurrió un milagro. Damián encontró a Kibi. Ya era un primate adulto y maduro. Damián estaba a su altura. No le tenía miedo porque comprendía que Kibi nunca le haría daño ni le lastimaría. Cuando los viejos amigos hablaron un poco, Kibi decidió presentar a Damián y al equipo de rodaje a sus parientes. Desde hace 10 años, Kibi tiene muchos y todos acogieron calurosamente a su amigo y padre adoptivo de su congénere. Es difícil comprender el dolor que siente una persona cuando desaparece su mascota. Solo quienes han pasado por una situación así pueden entenderlo. Si te ha pasado, este video te conmoverá. Y no solo a ti. Mira este increíble reencuentro de la dueña con su perro. No estuvo en casa durante casi dos semanas, durante las cuales se buscó activamente a la mascota. Bien está lo que bien acaba. El perro fue encontrado, el reencuentro tuvo lugar y todos fueron felices. Hace mucho tiempo, el voluntario Dolph Volker, que trabaja con animales en Sudáfrica, entabló una relación muy afectuosa con un guepardo. Lo llamó Gabriel. Gabriel tenía unos meses cuando Dolph y él se hicieron amigos. Dolph pasaba mucho tiempo con él, alimentándolo y cuidándolo, y Gabriel se convirtió casi en una mascota para él. Por desgracia para ambos, Dolph a veces tiene que marcharse. A veces se marcha de Sudáfrica durante un año o más. Pero siempre que vuelve, Gabriel le da una calurosa bienvenida. El gato moteado y veloz le lame, le olfatea y le abraza. Incluso ronronea cuando ve a Dolph. Sí, sí, los guepardos ronronean, pero no pueden rugir como leones o tigres. Esto es porque los guepardos no se consideran grandes felinos. Por cierto, los guepardos, a diferencia de los grandes felinos como leones o leopardos, no son peligrosos para los humanos y pueden comportarse cariñosamente incluso con los turistas. Por eso Gabriel está tan apegado a Dolph y se comporta tan bien con él. Y ahora les mostraré otros casos y momentos en los que los animales peligrosos resultaron ser amistosos. Guepardo Este fotógrafo vino a Namibia para fotografiar guepardos en su hábitat y conseguir fotos fantásticas, pero tuvo una experiencia que nunca soñó que viviría. Uno de los guepardos resultó ser especialmente amistoso y curioso. Mientras trabajaba, le lamía activamente. Esto duró al menos medio minuto. Aunque el video se detiene, estoy seguro de que el gato moteado no se separó de su nuevo amigo en mucho tiempo. En esos momentos, uno se olvida de que, en realidad, se trata de un depredador muy rápido y peligroso, no de un animal inofensivo. Tiburón De acuerdo, de hecho, los guepardos son uno de los grandes felinos más inofensivos del planeta. Muy rara vez o casi nunca atacan a los humanos. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los tiburones. Estos monstruos marinos atacan a los humanos aprovechando la ocasión. Este tiburón limón en cambio aprovecha para corrucarse con los buceadores. No es un monstruo en absoluto. Los buceadores incluso le han puesto nombre, y la simpática depredadora se llama Blondie. Cuando los buceadores se acercan a ella, nada hacia ellos, los saluda con su estilo de tiburón y les abraza. Y he aquí un depredador aún más peligroso, un tiburón tigre llamado Enma. No saluda a todo el mundo sino solo a su viejo amigo, al buceador Jim, con el que mantiene una amistad desde hace más de 20 años. No podía ser de otra manera ya que Jim ha salvado la vida de Enma muchas veces sacándole anzuelos de la cabeza. Enma confía plenamente en Jim, reconoce el sonido de su embarcación y corre siempre al encuentro de su viejo amigo. Tigre Estos tipos parecen haber sobrealimentado un poco a su mascota. Este gato es demasiado grande y su color es atípico para un gato doméstico. Pero en serio vemos a un tigre increíble llamado Jonás. Es muy amable, dulce y encantador. Y no le he llamado gato doméstico por casualidad. Su comportamiento no difiere de las bolas de pelo domésticas habituales. Jonás también se revuelca en el sofá, come de los platos de los dueños y pisotea a la gente. Tiene varios dueños, de vez en cuando Jonás es cuidado por distintos trabajadores del zoológico de donde procede el tigre. No hace daño a nadie, Jonás solo muestra afecto y cariño. ¿Te gustaría tener un tigre tan simpático? León Y aquí tenemos otro felino asombroso. Se supone que el león es el rey de la selva, que es poderoso, amenazador y aterrador. Pero este león no piensa lo mismo. En su opinión, su fuerza reside en la amabilidad y la simpatía. Le encanta llamar la atención y siempre, siempre está esperando a los nuevos visitantes del Parque Safari los saluda a todos y se sube a su todoterreno. En el fondo, este león es un auténtico gatito. Al parecer, no es consciente de su enorme tamaño porque tiene que apretujarse en coches estrechos, pero no le importa. Lo principal es que siente amor y regala a los visitantes emociones increíbles. Lobo Vale, ya hemos tenido a los gatos, lo que significa que es el turno de los perros. Perros salvajes, salvajes y grandes. En resumen, lobos. Aunque viendo a este lobo contento y feliz, es difícil llamarlo un auténtico depredador salvaje. Se comporta como un gran perro doméstico. El cámara le rasca la barriga y el cuello, lo acaricia y el lobo se siente bien. Le gusta, sonríe y se alegra. Mirándolo, uno se olvida involuntariamente de lo peligrosos y fuertes que son realmente estos animales. Hiena He aquí una criatura no menos peligrosa y fuerte. La hiena manchada africana. Al igual que los lobos, las hienas son criaturas gregarias y agresivas que pueden destrozar literalmente a cualquier incluso un hipopótamo. Pero como puedes ver, esta hiena no va a destrozar a nadie. Solo intenta conocer a los turistas del safari. Y esta hiena manchada está domesticada. Toma el sol dulcemente con su congénere y cuando se despierta, sigue a su dueño. Tiene los hábitos de un perro de verdad. Por cierto, a pesar de que las hienas se parecen a los perros, pertenecen al suborden de los felinos. Así que los tigres y los leones están más de cerca de las hienas que los lobos o los perros. Caimán ¡Qué caimán más espeluznante! Gruña y parece a punto de abalanzarse sobre el cámara. Pero espera un momento. El cámara le rasca la garganta y el caimán vuelve a gruñir. En realidad, no es un gruñido feroz. Es el ronroneo del caimán. Este depredador es inofensivo y amistoso, por lo que un ataque está descartado. Cocodrilo ¿Y qué hay del pariente del caimán, el peligroso cocodrilo? Ahí está arrastrándose hacia el otro camarógrafo. Pero por supuesto, no para morderle ni comérselo. A esta monada le encanta acurrucarse y pasar tiempo en compañía de humanos. El reptil se deja acariciar como un gato doméstico y solo lo disfruta. En general, todos están contentos. Oso A continuación, tenemos otro depredador peligroso y espeluznante. El oso. ¿Pero por qué peligroso y espeluznante? ¿Es posible llamar espeluznante a este increíble oso? No solo es amistoso, sino también muy educado. El oso saluda alegremente a todos los transeúntes y conductores agitando su enorme pata. Es difícil imaginar que una monada tan regordeta pueda hacer daño a alguien. Por cierto, era un oso Kodiak, una subespecie del oso pardo, que se considera peligroso. Además, el oso Kodiak es el mayor de todos los osos pardos. Y esto es más que fantástico. Este oso no se limita a saludar a alguien. No le importa luchar con un hombre. Y no quiere derrotar al hombre. El oso simplemente juega amablemente y se contiene. Entiende que es mucho más fuerte, así que no quiere hacerle daño. Es un video muy chulo. Creo que todos habían entendido en qué país se filmó. Hipopótamo Y estas imágenes fueron tomadas en África. Es algo que rara vez se ve. Un hombre interactuando tranquilamente con un hipopótamo en libertad. El hombre araña la garganta del hipopótamo y lo abraza. ¿Por qué el hipopótamo está tan tranquilo y no abre su intimidante boca? Es muy sencillo. Esta hembra de hipopótamo se llama Enma y fue rescatada cuando solo tenía una semana. Este hipopótamo es una mascota que aparentemente no se da cuenta de sus instintos ni de su tamaño gigantesco. Es amable, inofensiva y confía en su familia humana, adoptiva, incluso con su cría. ¿Todavía recuerdas a los simpáticos guepardos, leones y tigres del principio del episodio? Hay sitio para otro felino peligroso, el leopardo. Estas criaturas moteadas son increíblemente ágiles, fuertes, agresivas y rápidas. Pero resulta que con algunas personas pueden ser muy dulces e inofensivos. Estos leopardos se comportan como mascotas normales, de hecho, no son más que gatos domésticos agrandados. Mira, este leopardo tiene incluso su propio rascador. Afila sus garras en un grueso tronco de árbol. Rhinoceronte Aunque los rinocerontes son herbívoros, son animales extremadamente peligrosos. Son grandes, agresivos y apasionados. Aún más sorprendente es esta increíble filmación de los rinocerontes pasando tiempo con esta niña. Los grandes gigantes ni siquiera piensan en golpearla o hacerle daño a alguno. Se sienten muy cómodos con ella y ella se siente muy cómoda con ellos. Incluso, se puede decir que estos rinocerontes la han aceptado en su manada salvaje como un individuo de pleno derecho. Eso no se ve todos los días. Elefante A continuación, tenemos a otro herbívoro enorme y peligroso, el conocido elefante. En general, los elefantes son animales bastante tranquilos, pero no son muy amigos de los turistas y suelen atacar a sus coches. Pero no en este caso. Este elefante se acercó a la gente y no se abalanzó sobre el todoterreno. Estudió el coche y lo acarició suavemente con la trompa. Parece que solo sentía curiosidad e intentaba demostrar a la gente que no todos los elefantes se enfurecen cuando ven turistas. ¿Qué tal si nos damos un chapuzón en el océano? ¿Con qué animal nos encontraremos esta vez? ¿Quizá otro tiburón? Mejor, orcas de verdad. Estas orcas están consideradas los depredadores más peligrosos del océano mundial. Los buceadores de este video se quedaron realmente sorprendidos cuando vieron a las orcas nadando hacia ellos. No atacaron a nadie. Las orcas nadaron pacíficamente con los buceadores y se divirtieron con ellos. Y aquí tenemos otro caso similar. Este hombre nadaba frente a la costa de Nueva Zelanda cuando se le unió una pequeña manada de orcas. Como puedes ver, ni siquiera intentan atacar. Simplemente nadan pacíficamente detrás del hombre. Eso se debe a que las orcas son seguras para los humanos en libertad, a pesar de ser depredadores muy grandes. Es una auténtica paradoja. Las orcas no ven a los humanos como comida. Los ven como compañeros de nado. Este video no es menos interesante. Es más inusual porque la orca se detuvo a visitar a la gente. La orca decidió pasar algún tiempo con ellos y no pensó en absoluto en atacar a nadie. Es increíble pensar que esta orca pudiera devorar fácilmente a un pequeño tiburón o una foca solo 5 o 10 minutos después de encontrarse con la gente. Morsa Las morsas son criaturas enormes que pueden pesar varias toneladas y medir hasta 3, 4 o 5 metros de largo. Además, tienen colmillos largos y afilados, gracias a los cuales pueden hacer frente a casi cualquier criatura del planeta. Son depredadores muy peligrosos. Pero uno se olvida de todo esto cuando ve una morsa tan asombrosa. Este individuo vive en un ocenario. La morsa no está enfadada en absoluto con la gente por haberla puesto aquí y mantenerla en cautividad. Al contrario, intenta agradarle si lanza besos al aire a los visitantes. Compruébalo tú mismo. Tomar una ola Los perros toman una ola en una playa de Australia. Parece que lo disfrutan, de verdad. Uno de los perros se sube a los hombros de su dueño y el otro se sube a la parte delantera de la tabla. Estos tres surfistas tienen un aspecto muy chulo, ¿no? Ram Mira, un tiburón ataca una canoa con pescadores. Sin embargo, el ataque fue provocado porque se trataba de una pesca con tiburón. El furioso depredador se retorcía con todas sus fuerzas y aflojaba los botes. ¡Claro! No quería convertirse en una presa. Ardilla Al parecer, la ardilla pensaba que podía nadar tan bien como trepar a los árboles, pero algo salió mal. Cuando vio el barco, intentó desesperadamente nadar hacia él. Deberíamos dar las gracias a las personas que ayudaron a este pequeño animal. El vuelo es bueno. Una gaviota está montada en la espalda en la espalda de otra gaviota. ¿Has visto alguna vez algo así? Yo tampoco. Después de un rato, el taxista emplumado dejó caer al pasajero. Ciervos agresivos. Al parecer, al fotógrafo le faltaban fotos bonitas, así que visitó un parque nacional en Carolina del Norte. Pero al principio, probablemente, ni siquiera pensó que su trabajo podía ser peligroso. El hombre estaba eligiendo el ángulo adecuado, así que decidió agacharse en el suelo. Pero el ciervo no quería ser fotografiado. Empezó a interesarse de forma insana por el hombre. El agresivo Bambi se acercó cada vez más al estadounidense y empezó a golpearle con su afilada cornamenta. El hombre se aseguró de que su cabeza estuviera siempre entre la cornamenta del ciervo. No tuvo más remedio que sentarse inmóvil en el suelo, esperando que el ciervo perdiera el interés por él después de todo. No olvidó su deber directo y aún así tomó un par de fotos mientras el animal permanecía inmóvil. Un automovilista acudió en ayuda del intrépido fotógrafo. Unos buzos se sumergieron en el río Formoso en Brasil. Cuando exploraron el mundo submarino, tuvieron suerte porque encontraron allí una criatura sorprendente. Tenía varios metros de largo y pesaba unos 100 kilos. Sí, era una anaconda. Se puede ver cómo se comportaba con total tranquilidad y parecía indiferente a la presencia de los humanos. Sin embargo, se interesó por la cámara de video del buceador. Espero que estos buceadores emocionados quedaran satisfechos. Bandada de pájaros. Aquí el autor ha filmado un fenómeno aparentemente normal. Podemos ver pájaros aterrizando en los cables, pero no fue así. La masa principal de pájaros ocupaba varios cables. Todo se hundió bajo su peso. A continuación, la bandada de pájaros se eleva, seguida de un brillante destello de luz. Afortunadamente, ningún pájaro resultó herido. Buenos amigos, hagamos una pausa para comer. ¿Cómo están estos animales? El mono muerde una manzana y se la da a la tortuga. Qué bien, ¿no? Trampa El canguro de este video quedó atrapado en una trampa real. Por suerte, la gente acudió al rescate y sacó la cabeza del canguro de una regadera. Rescataron al animal de una muerte segura. Leopardo sociable En Botswana, un leopardo extremadamente curioso y sociable se acercó a un jeep de safari y decidió jugar con el pie de un turista. Al parecer, el gato moteado le gustaban mucho los zapatos de moda del humano. El depredador primero frotó la pierna expuesta, luego la tocó con su pata y, finalmente, tras algunas dudas, decidió probarla. Míralo, es un auténtico gato doméstico, solo que un poco más grande. Leopardo Y este leopardo tuvo muy mala suerte. Después de todo, una descarga eléctrica es algo peligroso. ¿Cómo y por qué el animal acabó allí y no está del todo claro? Quizá estaba cazando un pájaro o, por el contrario, se estaba salvando de alguien. Pero el resultado es triste en cualquier caso. Solo un descanso No les hagas caso, solo son los leones sudafricanos descansando. Por supuesto, el propietario de la casa se sorprendió al encontrar seis grandes felinos tomando el sol en su terraza. Al parecer, al principio, solo uno de los grandes felinos se percató del sospechoso objeto que había en la habitación. Pero entonces, al oír un fuerte sonido, todos saltaron al unísono. ¡Six! El hombre no les dejó disfrutar del sol. Motorista ¿Has visto alguna vez a un oso acercarse a un coche tan despreocupadamente y abrir la puerta con tanta facilidad? Al parecer, el oso le gustó tanto el exterior del Chevrolet Impala Azul que decidió echar un vistazo al interior. El animal no prestó atención a los intentos de distraerlo y se sentó en el asiento delantero. Unos segundos después, el oso tocó el claxon. ¿Lo golpeó o lo tocó a propósito? Parecía que no era la primera vez que se metía en un auto. Espera al pingüino En la Antártida, un testigo pudo filmar un momento muy interesante. Un pingüino tratando de escapar de las orcas que lo perseguían. Se subió a un barco con turistas. La primera vez fracasó, pero la segunda logró su objetivo. En general, esta criatura tuvo suerte y los turistas tendrán algo que recordar. Magia Es el momento de realizar algunos trucos de magia increíbles. Al principio, el babuino parece aburrido. Mira hacia algún lugar en la distancia. Pero cuando el hombre realiza una simple acción con un objeto en la mano, de repente, ve tú mismo la reacción del babuino. El caimán está en el negocio. No intentes hacer bromas con los caimanes, probablemente no los entenderán. El conductor del camión lo filmó todo y se acercó al caimán, aparentemente queriendo ver su reacción. No tardó en reaccionar. El caimán arrancó el parachoques del vehículo de un solo golpe. Ya está. Amante de la limpieza Un empleado del zoológico de Tallín dejó una fregona en el recinto con chimpancés. De haber sabido que la fregona no se quedaría parada. Después de todo, el chimpancé aprovechó inmediatamente la oportunidad. El animal empezó a limpiar por su cuenta. El chimpancé manejaba la fregona con mucha habilidad y pericia. Tal vez observó a los limpiadores del zoológico durante mucho tiempo. El primate empezó a limpiar el suelo y luego pasó a las ventanas del recinto. En los columpios Aunque la oveja no está atrapada por voluntad propia en este columpio de neumáticos parece muy gracioso. Al mismo tiempo, la situación de esta desventurada oveja es observada con curiosidad por las demás ovejas del rebaño, lo que hace que la situación sea aún más cómica. El mono resucitador Este mono tuvo más suerte tras su encuentro con la electricidad que el leopardo del que ya les hablé tenía amigos cerca que no le dejaron en apuros. El mono empieza a salvar desinteresadamente la vida de su congénere justo en las vías del tren. Agarra al mono y empieza a sacudirlo, a golpearlo y a bajarlo al agua, intentando de alguna manera que recupere la conciencia. Según los testigos que filmaron lo que ocurría, el mono intentó salvar a su amigo durante 20 minutos y afortunadamente lo consiguió. Todo el mundo necesita amor y este simpático orangután de la isla de Indonesia de Sumatra no es una excepción. Como el orangután vio a los turistas paseando, se apresuró alegremente a recibirlos y agarró la mano de la mujer. El simpático animal no quiso dejar marchar a su nuevo amigo durante unos 5 minutos. Uno de los turistas le ofreció una fruta fresca y solo después de eso, el mono dejó ir a la mujer. Los turistas pensaron que el orangután quería algo sabroso, así que agarró la mano de la mujer. Sin embargo, según los expertos, no buscaba ningún beneficio. Especulan que el mono creció en un centro de rehabilitación rodeado de humanos y solo entonces acabó en la naturaleza. En el centro de rehabilitación pudo acostumbrarse al amor y al afecto que le faltaban en la naturaleza. Y cuando conoció personas, las vio como a sus amigos y quiso demostrar que las echaba mucho de menos. Gigante Curioso En esta grabación se encuentra el animal más alto de la Tierra. También ha mostrado interés por los humanos. Mira cómo la jirafa, curiosa, olfatea al humano cuando se encuentra con él. No hay ni una pise de agresividad en los ojos del animal, solo interés. Fíjate en cómo se comporta el hombre. No se asusta con la bestia amante de la paz y no huye. Deja que la jirafa se explore a sí misma. Son acciones muy sensatas. El engaño está por todas partes. Oh no, pájaro, sal de ahí, hay un halcón. Oh, vale, no es real. Me pregunto cuán pronto se dará cuenta el ave de rapiña. Araña la figura de plástico con sus afiladas garras, pero el pato no reacciona en absoluto. El halcón está simplemente confundido. Aparentemente, esta es su primera situación de este tipo. Padre de cuatro patas Conoce a un labrador llamado Fred de Gran Bretaña. Adoptó nueve patitos. Por desgracia, la madre de los patitos fue devorada por un zorro, pero no quedaron huérfanos por mucho tiempo. Fred se hizo a cargo del cuidado de los polluelos. Se tomó muy en serio sus deberes de padre con muchos hijos. Los protegió, los calentó, los llevó a los abrevaderos e incluso cargó con los patitos en su espalda. Fred es el padre del año. Y eso es todo, chicos. ¿Qué momento te gustó más? Hazlo en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.